Falleció el exalcalde del municipio de La Paz, Juan Carlos Olivella Araujo. Era conocido cariñosamente como el profesor, una de las personalidades más conocidas y que contribuyó al desarrollo y reconocimiento del municipio pacífico. Olivella Araujo nació en La Paz un 17 de julio de 1937 en el hogar de Don Pedro Olivella e Irene Araujo, una familia política de la época. Desde muy corta edad, Juan Carlos tuvo un interés por reconstruir las historias y sucesos del municipio y del departamento. Juan Carlos poseía una mente brillante para narrar diferentes sucesos y anécdotas del pueblo que posee el segundo mejor pan del mundo, las almojábanas, actual patrimonio cultural e inmaterial del departamento del Cesar. Olivella, por medio del decreto, fue designado alcalde del municipio de La Paz para el periodo 1980-1981, alcanzando importantes obras hasta la fecha como lo son el Parque de las Almojábanas, mujer trabajadora, en el centro de la cualidad y el mítico balneario del chorro.